Tú y yo lo sabíamos todo Que no era un encuentro fugaz Y aún así nos dimos mil besos De los que no se pueden olvidar Tu amor dispara a mi insomnio Porque no dejo de pensar en ti A veces casi te odio Estás con él pensando en mí Tu amor dispara a mi insomnio En canciedades que hay en el diván A veces casi te como Estás conmigo y en otro lugar Tu amor dispara a mi insomnio Y mañana será otro día Singular Tú y yo contra el viento y la niebla Cruzando el espacio inusual Y así los dos comernos a besos De esos que ya rebasan lo normal Tu amor dispara a mi insomnio Porque no dejo de pensar en ti A veces casi te odio Estás con él pensando en mí Tu amor dispara a mi insomnio Tu amor dispara a mi insomnio En canciedades que hay en el diván A veces casi te como Estás conmigo y en otro lugar Tu amor dispara a mi insomnio Y mañana será otro día Tu amor dispara a mi insomnio Tu amor dispara a mi insomnio Porque te llevo colgada de ti Y me parece muy obvio Que tú arrancaste casi todo de mí Tu amor dispara a mi insomnio Porque no dejo de pensar en ti A veces casi te odio Estás con él pensando en mí Tu amor dispara a mi insomnio En canciedades que hay en el diván A veces casi te como Estás conmigo y en otro lugar Tu amor dispara a mi insomnio Y mañana será otro día Chula ¡Gracias! 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 ¡Gracias!